Tampoco somos un medio que nos quedemos con que, ah, bueno, pues ya pedimos la información y no nos la dieron. No, vamos a pelear los órganos de transparencia y si no lo conseguimos ahí, vamos a pelear los siguientes órganos. Y en ese miedo que te meten, ¿no? O sea, que sí existe, ¿no? De repente un coche en la madrugada te siga con las luces apagadas y los vidrios polarizados y dices, híjole, ya no les la voy a contar, pues, ¿no? O sea, ya aquí, ya vinieron por mí. Yo tuve bien claro que este viaje, para mí, representaba la oportunidad de poder salir, sentirme segura, brindarme la oportunidad de sanar todo ese sentimiento de decepción, de dolor, de miedo que yo tenía. Justo cuando me piden que me venga con el material para hacer la edición impresa, me interceptan varios vehículos, descienden hombres armados y es donde me privan de la libertad. ¡Gracias!